A continuación, RTVC Noticias, emisión Mediodía. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de la Ciudad. Atención, un nuevo acto de terrorismo mantiene en alerta a las autoridades y a la población de Arauca. Un carro bomba dejó una persona muerta y otras seis heridas. Diego Giraldo conoce más detalles. Diego, buenas tardes. Adelante con más información. Buenas tardes. En este momento, el ministro de la Defensa, Diego Molano, se encuentra adelantando un consejo de seguridad en Saravena, precisamente con la cúpula militar y las autoridades departamentales, para establecer los detalles y, sobre todo, los responsables de este acto terrorista que se acudió en las últimas horas al municipio de Saravena. También ha informado el ministro que, junto con la Unidad de Atención a Víctimas y también la Unidad de Gestión de Riesgo, se está adelantando un censo para poder verificar el número de personas afectadas. El fiscal general de la Nación también ha estado al frente y ha dicho que ya hay un equipo del CETE y de la Fiscalía adelantando las investigaciones pertinentes. El día de ayer ocurrieron unos hechos en Arauca. Nosotros ya tenemos las hipótesis investigativas y tenemos 10 personas del CTI, tenemos nuestra dirección seccional de Arauca. Conozcamos ahora a los titulares de otras noticias del día en RTVC Noticias. Las revelaciones del fiscal general. Jonier no tuvo cómplices y no hay dinero del narcotráfico en el crimen. En minutos, lo nuevo del caso que estremece a Colombia. Otro inexplicable crimen. La policía dice que un joven de 26 años en Bosa asesinó a su mamá. Un muerto y seis heridos tras atentado con carrobomba en Arauca. A esta hora se adelanta un consejo de seguridad. Escuchen la cifra. Desde marzo de 2020 se han hecho 18 denuncias de posible abuso sexual en ligas deportivas en el país. Así lo reveló el ministro de Deporte. Indignación en Medellín. Posible caso de acoso sexual en el metro de la ciudad. Porque ustedes no hacen un c*** por Cartagena. ¿Por qué pelea el alcalde de Cartagena? En minutos les contamos. En deportes, hoy inicia la Liga del Fútbol Profesional Colombiano. Águilas Doradas y Bucaramanga abrirán la temporada 2022. Y en cultura, hoy se estrena en cines la película Entre la Niebla. ¡Qué nena igual y salmí! Bienvenidos a esto de RTVC Noticias, conectados 24-7 del mediodía. El caso que impacta al país es una historia tan trágica que la investigación sorprende y conmovió hasta la jueza. Más de 60 pruebas recaudó la Fiscalía en la investigación de la muerte de Mauricio Leal y de la mamá. El dato es una revelación que hizo esta mañana el propio Fiscal General Francisco Barbosa. Vamos en directo al búnker de la Fiscalía con Lisa Díaz. Lisa, usted le ha seguido los pasos a esta historia y a esta investigación. ¿Qué más dijo el fiscal? Buenas tardes, José, para usted y para todos los televidentes. El fiscal confirmó que Joiner actuó solo. No hay una tercera persona involucrada en esta manipulación de la escena del crimen. Y también confirmó que no va a haber más capturas por el tema del lavado de activos. De igual manera, ante la lamentable situación que expresaba el abogado de la familia Hernández, en que no se le hubiera imputado el delito de tortura a Joiner, la Fiscalía también anunció que no se debe analizar nuevamente el cuerpo para determinar esta imputación de cargos. Y que la imputación que se hizo, se hizo, fue basada en las pruebas que ellos recolectaron. Pero, como usted lo mencionaba, son más de 60 evidencias que lo relacionan a Joiner con este doble homicidio. También se habló del tema del preacuerdo, que dado caso donde Joiner llegue a retractarse de realizar este preacuerdo, se realizaría la pena o inicia un proceso de negociación con la pena máxima, que sería la de 50 años. Luego de los detalles revelados por el fiscal del caso sobre el macabro crimen, el abogado de la familia dijo que Joiner no actuó solo. El fiscal general desvirtuó la afirmación. Hasta este momento, los elementos materiales probatorios, evidencia física y científica, no habla de ninguna tercera persona dentro de la escena del crimen. La Fiscalía General afirmó que existen más de 60 pruebas contra Joiner Leal. El preacuerdo es una forma de bajar o de la rebaja de pena para poder tener un mínimo o un número menor de años. 50 años a 26, 25 años, pues la diferencia es sustancial. La vicefiscal Mancera insistió en que no es necesario analizar nuevamente el cuerpo de Mauricio Leal para comprobar si hubo tortura. Esto fue un homicidio o un doble homicidio eminentemente basado en el móvil financiero del dinero. De otro lado, la Fiscalía aseguró que no hay pruebas de netos con el narcotráfico. Realizaron registros tanto en el inmueble del lugar de los hechos como en la peluquería y establecimientos de comercio vinculados con el señor Mauricio. Y estamos desarrollando labores investigativas tendientes a establecer la procedencia, el origen de esos bienes. Las investigaciones por lado de activos aún continúan. Y recordemos que desde que ocurrió este hecho el pasado 21 de noviembre, la primera hipótesis que se dio fue que se trató de un homicidio y un suicidio. Sin embargo, tras las pruebas analizadas por los investigadores, llevaron a desvirtuar esta hipótesis. También tres rastros de sangre que encontraron los investigadores. Uno de ellos en las escaleras, el otro en la habitación de Mauricio y la toalla que encontraron en la habitación de Joiner. También realizaron una inspección y análisis a los celulares, lo que llevaron a determinar la ventana de muerte de estas dos personas. Igualmente, el fiscal destacó la labor que realizó la perfiladora y el fiscal del caso. Se determinó también el análisis del tráfico de los abonados celulares para determinar si existió o no existió actividad dentro del marco de la ventana de muerte. Por ahora, según confirmó la fiscalía, Joiner permanecerá aquí desde el búnker de la fiscalía en Los Calabozos, en donde permanece custodiado y así mismo mientras avanza el proceso del preacuerdo. Esa es la información que registramos desde la Fiscalía General de la Nación, Lisa Díaz-Rencon, RTBC Noticias, Conectados 24-7. Lisa, muchas gracias por esta información. Estaremos muy pendientes del desarrollo de este caso. Y mientras el país no sale del asombro por la historia de la familia leal, en Bogotá hoy se conoció un caso similar. Según las autoridades, un joven asesinó a su mamá. Laura Rojas, ¿qué pasó con el supuesto responsable? Carolina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los hechos ocurrieron en la localidad Bosa, en el barrio Los Naranjos. Y hasta ahora nos encontramos en la URI de Kennedy, donde el señalado de haber matado a su mamá se encuentra detenido. Nosotros llegamos al lugar. Hablamos con los testigos quienes aseguraron que el hombre de 26 años le pegó a la víctima en su cabeza. Una mujer de 58 años, vendedora ambulante. Y lo que ha generado indignación de este caso es que también mató a la mascota que buscaba defender a la víctima. Eran las 8 y 30 de la noche del miércoles 19 de enero, cuando los gritos de una mujer alteraron a los vecinos. Yo me asomo a la cocina, la veo ahí tendida, con la cabeza aplastada y ensangrentada. Y el perro también, con la cabeza aplastada y ensangrentada la cabeza. Yo salí corriendo para el CAI. Nunca se supo una pelea entre ellos, pero sí se veía que no tenían buena convivencia, ya que cuando salían, uno era por un lado y el otro por el otro lado. Y aunque alertaron a las autoridades y pidieron asistencia médica, era demasiado tarde. La víctima ya había fallecido por la agresión de su hijo. La persona ha sido capturada, está siendo judicializada y está dispuesto a una autoridad competente. El joven tendría que responder por el delito de homicidio agravado. Las autoridades y también los testigos confirmaron que el hombre buscaba escapar, pero las autoridades lo ubicaron en Soacha para posteriormente detenerlo. Nosotros, por supuesto, estaremos pendientes de este caso, porque en la tarde se hará la legalización de captura. Desde el occidente de Bogotá, Laura Rojas, RTBC Noticias. Laura, muchas gracias. Y esta noche en nuestra emisión central, no se pierda el especial con todos los detalles del caso que estremeció al país en los últimos días, el asesinato de Mauricio Leal y su mamá. ¿Qué lo puede llevar a asesinar a sus seres queridos? ¿Puede la ambición y la avaricia crear tanta inestabilidad mental para llegar hasta el límite? Descubra a detalle en nuestro especial, Leal, el caso que estremece a Colombia, en RTBC Noticias, emisión central, jueves 20 de enero a las 7 de la noche, por Señal Colombia. Y retomamos la información con la que comenzamos nuestro noticiero, el atentado con carrobomba en Sarabén, Arauca. El fiscal general en las últimas horas confirmó que las órdenes de captura contra integrantes del ELN y las disidencias de las FARC, supuestos responsables de lo sucedido, siguen vigentes. Este fue el momento en el que un vehículo cargado con explosivos acabó con la tranquilidad del barrio 6 de octubre en Sarabén. Si le damos la vuelta, si le doy la vuelta con la ambulancia por encima... Los reportes iniciales confirmaron la muerte de Simeón Delgado, vigilante de la oficina local del Instituto Colombiano Agropecuario en esa ciudad. La explosión también dejó seis heridos. El presidente Iván Duque rechazó el atentado. El miserable atentado terrorista con un carrobomba en Sarabén, Arauca, es un ataque que rechazamos todos los colombianos. Nuestra fuerza pública seguirá fortaleciendo el control territorial en la zona para acorralar a estos grupos armados y garantizar seguridad de la población. El fiscal general confirmó que el CTI adelanta las pesquisas en la zona del atentado y que están buscando a los responsables de lo sucedido. Estamos terminando la investigación en el enfrentamiento que hay entre las disidencias hoy o el Comando Conjunto de Oriente, como habla alias Ernesto, involucrando a la disidencia décima, a la disidencia del 28, contra el ELN en esa zona del país. El atentado terrorista causó daños a locales de la zona. A esta hora, el ministro de Defensa encabeza un consejo de seguridad con autoridades departamentales. Luego de conocer las denuncias de presuntos casos de violencia sexual en la Liga de Atletismo de Santander en RTBC Noticias, hablamos con el ministro de Deporte, Guillermo Herrera Castaño, quien pidió a todos los deportistas del país levantar la voz frente a estos casos. Desde el Ministerio del Deporte ya se están dando dos líneas de acompañamiento a las víctimas en el caso que dio a conocer el presidente de la Liga de Atletismo de Bucaramanga. Estamos activando el acompañamiento psicosocial que nos permite articular con las autoridades del municipio de Bucaramanga, con las instituciones prestadoras de salud, con el ICBF, por ejemplo, el acompañamiento a estas niñas que fueron víctimas. Sin embargo, hay una cifra que preocupa dentro del MINDEPORTE por casos de abuso, violencia sexual y discriminación. Para eso nosotros estamos trabajando desde el año 2020 en un programa que se llama Deporte sin Violencia, que nos ha permitido identificar desde marzo de ese año, de 2020, hasta lo que pasó en Santander, 18 casos, 18 casos de violencia sexual. Pero desde el mes de marzo la cartera dispondrá de una herramienta para apoyar a quienes quieran denunciar. Vamos a implementar un nuevo protocolo de no violencia, de no violencia sobre todo contra la mujer. Para eso vamos a generar espacios para la denuncia anónima con una línea 1.8 mil, pero además vamos a hacer presencia permanente en 14 ciudades de Colombia. El ministro Herrera invitó a todos los deportistas, entrenadores o dirigentes que conozcan de cualquier situación de este tipo a no callar para evitar que se sigan presentando estos casos en el deporte colombiano. En redes sociales publicaron un video del presunto acoso del que fue víctima una mujer en el metro de Medellín. Daniel Cañas, de la capital antioqueña, ¿qué se sabe del tema? Buenas tardes. Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues bochornoso ha sido este video que ha circulado por las redes sociales que una persona grabó justo en el momento cuando presuntamente estarían acosando a esta mujer en plena hora pico en el metro de la ciudad de Medellín en el tramo de las estaciones de Envigado hacia Ayurá. Pues bien, se desconoce algún tipo de denuncia ante las autoridades por parte de la víctima. Se presume que probablemente por la congestión a esta hora en el metro de Medellín no se habría dado cuenta. El denunciante o la persona que está haciendo la denuncia a través de las redes sociales dice que tiene temor a hablar, pues ha recibido ciertas amenazas a él, contra él y contra su familia por no haber hecho o tomado acciones inmediatas en el momento en que la situación ocurría. Pues esta persona dijo que también se sintió en shock y que tuvo temor de decir algo en ese momento. El metro de Medellín aún no se ha pronunciado y en su cuenta de Twitter dice que está haciendo las respectivas investigaciones y el seguimiento a través de las cámaras de seguridad para individualizar a este presunto acosador sexual y mirar si ingresó con la tarjeta cívica al sistema de transporte integrado y mirar si tiene algún tipo de identificación. Por supuesto, nosotros vamos a estar muy atentos al desarrollo de esta lamentable situación de acoso sexual en el metro de Medellín. También sigan con más información, Daniel Cañas, RTBC Noticias, Conectados 24.7. Daniel, muchísimas gracias, feliz tarde. Y en Bucaramanga fue cerrada la cárcel modelo por contagio masivo de COVID-19. Pablo Fuerma, muy buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades allí? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? José Fernando, cordial saludo. Pues mire, las medidas son impactantes ya que no se permitirá el ingreso de ningún tipo de persona ni visitantes como familiares, abogados o amigos de los internos. Hasta hace algunas horas había 79 casos por COVID-19. Sin embargo, hasta hace algunos minutos conocimos un nuevo registro que consiste en que disminuyó la cifra a 20 casos. Quiere decir, fueron descartadas 59 personas por contagio de COVID-19. Este brote se presentó nuevamente por las visitas de familiares porque si se mira, en este momento no hay funcionarios contagiados, solo internos. Esperamos que esto evolucione favorablemente y que, pues como los internos ya están vacunados, la situación no lleve a cosas negativas. Y pues esta medida aplicará hasta el próximo 28 de enero. Muy rápidamente vamos a dar un balance de contagiados por COVID-19 en las cárceles de Santander. En la cárcel de mujeres de Bucaramanga hay 24 internas contagiadas y 4 funcionarios. De igual manera, en la cárcel Palo Gordo de Girón hay 2 funcionarios del INPEC contagiados y finalmente en la cárcel del Socorro hay 8 internos contagiados. Es toda la información desde Bucaramanga. Pablo Fuerman para RTBC Noticias, Conectados 24.7. Un daño en una tubería tiene sin servicio de agua a un amplio sector de Malambo en el norte del país. Según el reporte, las obras de reparación van en un 60%, pero los usuarios ya completan 8 días buscando alternativas para acceder al líquido. María José Martínez, ¿cuál es la situación? Buenas tardes. Buenas tardes, los saludo desde el barrio Villacampo en Malambo, donde sus habitantes completan más de dos horas sin el servicio de agua debido a un daño en la tubería que afecta a más de 125 mil usuarios. Aunque la empresa ha dispuesto de carro tanques hasta este sector, es la hora y aún no llega este preciado líquido. Le damos la bienvenida a la señora Gloria a RTBC Noticias. Señora Gloria, ¿cuál es la situación que están padeciendo en estos momentos? Bueno, la necesidad del agua, del servicio, que tenemos más de ocho días sin agua, y cómo estamos posible comprando agua salobre a 500 y a 600 pesos. Ya llevamos en esto ocho días. Señora Mari, ¿qué le pide a la empresa prestadora del servicio? Que sean un poquito más serios y nos traigan el agua, porque hay muchos niños y necesitamos el agua. Según la empresa Aguas de Malambo, la recuperación de este daño está avanzando en un 60%. Es la información desde Malambo Atlántico para RTBC Noticias, conectados 24-7. Muchas gracias, María José. El alcalde de Cartagena volvió a encender el debate político en la ciudad amurallada. Aprovechó una intervención en directo por redes sociales para atacar de manera vehemente a los entes locales de control. Y si se altera el orden público, yo responsabilizo al fiscal general, a la procuradora general y al contralor general de Colombia. Lo responsabilizo por ser los alcahuetas, por ser constituir la columna dorsal de la corrupción en la ciudad de Cartagena. Porque ustedes no hacen un culo por Cartagena. La única vez que hay una sanción es cuando desde Bogotá mandan la orden. Están alcahueteando los bandidos vergajos de siempre. Los casos que llevan años ahí. ¿Qué ha hecho la Procuraduría? No ha hecho un culo. ¿Qué ha hecho la Fiscalía? ¿Qué han hecho los jueces penales? Un culo. ¿Pero qué ha pasado en la ciudad amurallada después de las declaraciones? Hacemos contacto con José Luis Donado, periodista de la Radio Nacional de Colombia. José Luis, buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes. A través de redes sociales, algunos políticos y funcionarios del distrito de Cartagena se pronunciaron tras las fuertes declaraciones del alcalde William Dow en contra de los organismos de control. Ana Margarita González, directora de Cooperación del Distrito, aseguró en Twitter, abro comillas, sabían que en 2018 de 692 denuncias por corrupción interpuestas ante la Fiscalía de Cartagena, solo dos terminaron en condenas, cierro comillas. De igual manera, Erick Urueta, presidente de la Aveduría de la Rama Judicial de Cartagena, manifestó su inconformismo ante las declaraciones del mandatario. Él mismo se está echando la soga al cuello. La Contraloría General de la República declaró el tema de los peajes de alto impacto nacional y bajo su mandato le dijo que había un detrimento patrimonial en dos ocasiones. ¿Y qué hizo William Dow? Legitimar el cobro de los peajes de Avocol y Parqueamérica. Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias, conectados 24-7. Y seguimos en el norte de Colombia porque la polémica en torno a las corralejas de Cincelejo no para. Después del primer día del evento, la Procuraduría pidió suspenderlas por falta de garantías y dificultades en los protocolos de salud. Francisco Barrios, periodista de la Radio Nacional, nos amplía esta información. La Procuraduría General de la Nación le solicitó al alcalde de Cincelejo, Andrés Gómez Martínez, suspender definitivamente las fiestas en corralejas por no cumplir con las medidas mínimas de seguridad. El mismo pronunciamiento lo hizo el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa Oliver. Solicitamos que nos hicieran llegar todas las licencias, los permisos, los planes de contingencia, las pólizas, el concepto del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, que nos hiciera llegar el plan de salud de COVID, que nos hiciera llegar también el compromiso de la Policía Nacional de garantizar la seguridad del evento y los protocolos para poder garantizar las buenas prácticas en materia de protección animal según la norma. Nos hemos quedado esperando la solicitud. En los próximos minutos se espera el pronunciamiento del alcalde de Cincelejo, Andrés Gómez Martínez, RTBC Noticia, Conectados 24-7. Dos mil cuatrocientos pesos. Ese es el nuevo precio del pasaje del transporte público de Cali, el Mío, una cifra que tiene a varios caleños revaluando sus presupuestos. Estos pocos pesos son los que tiene para recargar la tarjeta del Mío y poder llegar al trabajo. La nueva tarifa es de dos mil cuatrocientos. Dios mío, no nos alcanza. Para algunos puede parecer un precio bajo, pero para muchas personas de Cali que ganan el salario mínimo, el aumento implica un replanteamiento económico de la vida. Entonces nos tocó difícil, a veces muchas veces, tres transportes. Pero al aumento del pasaje se suman las largas filas en los paraderos y la demora en las rutas. No entiendo la vida, yo realmente bajo recursos, no a mano. Quienes utilizan el transporte tradicional no se salvan del ajuste, son doscientos pesos por viaje. Ahí también se aprieta todo, no solo por la cantidad de pasajeros que hay en los vehículos, sino por el incremento. La cosa está bien dura, está pesada, el empleo, todo está alto. El gobierno local a través de decreto modificó el costo de ese pasaje, que es esencial para quienes a diario deben transportarse en bus. De julio del 2019 no se aumenta la tarifa y es necesario pues por el costo de vida, por el combustible, por la operación. Muchos siguen aprovechando los viajes para calcular cómo estirar el sueldo, para que alcance para todo este 2022. Hay oportunidades para quienes deseen realizar maestrías. El ICTEX en articulación con la Universidad de Nebrija en España está ofreciendo becas en cualquier área del conocimiento. Muy atentos para que puedan aplicar. En oportunidades para realizar maestría de manera presencial en Nebrija, España, vaya a la página www.ictex.go.co. Allí tendrá que ingresar sobre la opción becas, elige el programa para estudios en el exterior y luego se desplaza hasta la pestaña becas vigentes y escoge la convocatoria. Encontrará las generalidades y los requisitos para inscribirse, como ser colombiano, ser mayor de 21 años, tener un promedio mínimo de notas de pregrados de 3,7 a 5, contar con mínimo un año de experiencia profesional en el área y por supuesto pasaporte vigente. Atentos porque es la Universidad de Nebrija quien está ofreciendo becas de maestrías en cualquier área del conocimiento. Recuerde que la convocatoria va hasta el 7 de febrero del 2022 y muy importante, si quieres seguir informado 24-7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTBC Noticias. Es tiempo de hablar de deportes, hoy regresa el fútbol profesional colombiano y en RTBC Noticias repasamos cómo será esta primera fecha, ojo, de todos contra todos, así que inicia hoy y atención para que ustedes puedan ver este que es el calendario que tenemos para ustedes. Arrancaremos a las 6 de la tarde, Águilas Doradas Bucaramanga, América Envigado a las 8 y 5, se será en el Pascual Guerrero, mañana Santa Fe Equidad en el Campín a las 6, Deportivo Pasto Millonarios a las 8 y 5 en el Departamental de Libertad. El sábado, para que ustedes estén bien programados, Cortulá Nacional, Once Caldas Unión Magdalena, Junior Patriotas iniciará a las 4 y 5 la jornada del sábado y finalizará a las 8 y 15 con el último partido. Y el domingo cerraremos esta primera fecha con los encuentros Medellín Deportivo Tolima, Jaguares Deportivo Cali, Alianza Petrolera Deportivo Pereira. Inicia la preparación de los deportistas colombianos para competencias en diferentes disciplinas. Acompañamos en su entrenamiento a Nora Valdés, ella es campeona mundial en la modalidad de arco compuesto. Luego de un exitoso 2021, la bogotana Nora Valdés arranca un año movidito. En 15 días tiene su primera competencia. Empezamos con Las Vegas, The Vegas Shoot es una competencia que es un reto mentalmente bastante grande y es de las mejores maneras para poder empezar el año. El 2022 será de mucha presión, pues hay una meta importante y muy personal por cumplir. También está una meta muy grande que es ir a Juegos Mundiales, nunca he estado en los Juegos Mundiales y esta vez está la oportunidad que tenemos dos cupos por país. De la mano de sus entrenadores Eduardo González y Ebert Mantilla, el ideal no es solo ganar. Eso es lo primordial este año, que ella se mantenga en ese top 10 del mundo. Y la parte mental volverá a jugar un rol importante. Es cuestión de saber organizar mejor mis tiempos y saber que sí, soy Nora Valdés, soy deportista, soy selección Colombia, soy campeona mundial, pero también soy Nora Valdés persona. Además de Juegos Mundiales, Nora buscará estar en cuatro Copas Mundo, que serán en Turquía, Shanghái, París y Medellín. Éxitos desde ya a nuestra deportista. El mundo del boxeo está de luto. Falleció el ex boxeador colombiano Bernardo Caravaggio en Cartagena. Caravaggio tenía dificultades cardíacas desde hace unos años, por lo que debió ser hospitalizado en varias ocasiones. En el 2020 se conoció que estuvo en un centro asistencial de la ciudad tras padecer un edema pulmonar y problemas respiratorios. Y en marzo de 2021 volvió a ingresar por una falla cardíaca. El ex boxeador será recordado como el primer colombiano en disputar un título mundial, eso fue en 1964, ante Eder Joffrey. Y nosotros aquí en RTBC, por supuesto, le rendimos un homenaje a él. Hasta acá, la información deportiva. Perú afronta el que sería el peor desastre ecológico de su historia. El derrame de 6.000 barriles de crudo en su costa pacífica causa del alto oleaje por la erupción volcánica en Tonga. Concentra esfuerzos de ambientalistas y preocupa al gobierno de Pedro Castillo. El presidente sobrevoló la zona de 1,7 millones de metros cuadrados, en donde está en peligro la flora y la fauna de dos áreas naturales protegidas. A miles de kilómetros, los primeros vuelos con ayuda humanitaria de emergencia llegaron a Tonga y con ello aparecen las primeras imágenes de las islas afectadas. El inicio del segundo año de gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está marcado por la inminencia de una crisis diplomática sin precedentes. Defender a Ucrania de los intereses de Moscú, apoyado, por supuesto, por varias potencias de Occidente, se suma a los desafíos que enfrenta el mandatario. Las encuestas indican que solo el 43% de los norteamericanos aprueban su gestión. Cualquier incursión rusa en Ucrania generará una respuesta. Eso afirmó hace unas horas el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, en el encuentro que sostiene en Berlín con Alemania, Francia y Reino Unido. El funcionario agregó que los países occidentales están unidos y que poseen una fuerza de la que Rusia carece, en medio de las tensiones por los temores de invasión dictados desde Moscú a territorios ucranianos. Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea advirtió que si se produce un ataque contra Ucrania, la Unión Europea está preparada y responderá con sanciones económicas y financieras masivas. Mientras países como España, Reino Unido y Portugal relajan restricciones y abrazan una estrategia de aceptación y coexistencia con el COVID-19, en Estados Unidos sigue la ofensiva contra el virus en los hospitales. 105 países con pocos recursos recibirán la pastilla contra el coronavirus que desarrolló Merck. El COVID-19 sigue en el mundo como protagonista de noticias. Las unidades de cuidado intensivo como esta en Estados Unidos siguen siendo el campo de batalla más hostil contra el COVID-19. Los rostros de quienes lo enfrentan cara a cara entremezclan agotamiento e imperturbabilidad. A prueba se pone su resistencia física, pero sobre todo su temple emocional. La frustración es real, nos enfrentamos a esto todos los días, todavía tratamos con personas no vacunadas, tratamos con personas inmunosuprimidas que se vacunaron, pero no responden a la vacuna, así que depende de nosotros protegerlos. Cruzando el Atlántico, la batalla contra el COVID es en otra arena, la del reclamo de la vida que el virus arrebató. En el Museo Van Gogh, en Ámsterdam, un sofisticado corte de cabello es el acto contestatario por la contradicción para los holandeses que supone la apertura de bares versus el cierre de espacios culturales para capotear la ola de turno por COVID. Y en Francia, docentes llevan a la Place de la Sorbonne, en París, su descontento contra el vaivén de protocolos sanitarios en las escuelas. La resistencia a antibióticos de superbacterias que atacan a los humanos es una de las principales causas de muerte en el mundo, incluso más que el COVID-19. Así lo revela un estudio publicado por la revista científica The Lancet, que identificó que al menos 1,2 millones de personas en más de 200 países murieron a causa de infecciones bacterianas resistentes a los antibióticos. El panorama es de tal gravedad que supera índices de mortalidad del SIDA y de la malaria. Y según las simulaciones del estudio, en menos de 30 años, 10 millones de personas morirán por esa causa. En este momento, noticia de último minuto, porque le dan prisión domiciliaria a la presidenta del Consejo de Cartagena, Gloria Estrada. Gloria Estrada, esta es una noticia de último minuto. La presidenta del Consejo de Cartagena, entonces, después de encontrarle cocaína en su vehículo, pues en este momento recibe prisión domiciliaria. Por supuesto, desarrollo de estas y más noticias en nuestra emisión de las 7 de la noche. Todos los detalles a esa hora. En jueves de estreno, les traemos la película Entre la Niebla, una producción del director Augusto Sandino, que hace un fuerte llamado al cuidado del medio ambiente. El film se desarrolla precisamente en el páramo de Sumapaz, muy cerca aquí a Bogotá, donde un solitario explorador y guardián de las montañas se enfrenta al inminente regreso de la violencia, a pesar de sus limitaciones físicas. La película está disponible en salas de cine del país. Así terminamos RTBC Noticias del mediodía. Los esperamos con más información en los avances de las 5 y 50 y de las 6 y 15, y por supuesto, en la emisión central de las 7 de la noche. Pueden que estamos conectados, como siempre, 24-7 a través de nuestra página web, www.rtbcnoticias.com. Y en nuestras redes sociales nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram, y también en Telegram, como RTBC Noticias. Muy fácil, RTBC Noticias. Feliz tarde, chao. RTBC Noticias del mediodía. Reciclaje. Residuos aprovechables. Papel. Los residuos como papel de archivo, revistas, papel periódico, cuadernos, sobres y residuos son aprovechables y debemos separarlos para ser reciclados. Asegúrese que estén secos y vacíos. Cuidado con la compra de inmuebles. En la compra de bienes inmuebles como casas, lotes, oficinas o apartamentos, el comprador que los adquiera debe obrar con especial atención, a vida cuenta de la complejidad de los factores que se relacionan con ese tipo de bienes. Hacemos esta observación para evitar estafas, pérdidas de dinero y pleitos innecesarios. Valga la pena notar que al respecto puede presentarse el caso de urbanizadores piratas y constructores de viviendas que no reúnen las cálidas requeridas o simplemente no están acreditados como propietarios de los bienes que están vendiendo. Es aconsejable que cuando decidan hacer este tipo de inversiones se asesoren de un experto que estudie minuciosamente la documentación del inmueble y lo haga revisar cuidadosamente en todos sus aspectos físicos. Así que...